A partir del día martes ya se dio el puntapié inicial, por así decirlo, de nuestras Olimpiadas acá en nuestra regional, que culminarán días previos al 22 de mayo, como lo hace todos los años, con nueve disciplinas incluidas. Se nuclea todo, todo el personal policial y tratamos que participe en todo, siempre y cuando no obstruya nuestro normal desmovimiento, sea el servicio que nosotros brindamos a nuestra sociedad. Gracias a Dios podemos contar con la colaboración de varias instituciones que nos están ayudando para que esto sea una realidad, en el caso de los polideportivos, de las ciudades deportivas. Estamos desgramando todo, vamos a ver de qué manera podemos ver que la sociedad conozca nuestro trabajo y es un día importante, convengamos que justo coincide con el 22 de nuestra patrona también de Santa Rita.